Saludos espectadores, yo soy Temingor y en este nuevo video les presentaré una recopilación de las animaciones sobre los elementos electrónicos. Muy bien, espero que disfruten esta recopilación y escriban en los comentarios cuál animación les gustó o cuál les parece la mejor. Muy bien, antes de comenzar les quiero decir que tengan un feliz año, que la pasen bien y que cosas nuevas vengan en este 2021. Entonces comencemos con la recopilación, nos vemos en el próximo video, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Oye, ¿acaso no tienes idea de que te pueda hacer sabatería? ¿No sabes qué te voy a hacer? Un día como tú no podrán resistir una carga tan alta. Podría descuidarte, apenas la toca. Además, ¿qué tienes pensado en mi mente? Un día como tú no deberías estar por aquí. ¿Sabes qué? Mentírate. Y no me meces. ¿Has entendido? Eh... no. ¡Fuera, ahora! ¡Fuera, luego! ¡Fuera! athlon Ponquejanadora Ponqueja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!